El Guadalajara ElGobiernoMusical.com Yo me voy de rona que pa' marapicar Yo me voy de rona que pa' marapicar A busco una hembra que yo tengo allá A busco una hembra que yo tengo allá Que yo tengo allá que ya busco una hembra Si tú tienes amores que acabalo ya Si tú tienes amores que acabalo ya Vámonos conmigo por la madrugá Vámonos conmigo por la madrugá Por la madrugá que vámonos conmigo ¡Vámonos conmigo! ¡Vámonos conmigo! ¡Gracias! 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 ¡Qué vangas! ¡Qué vinvest!* ¡Subiendo! ¡La Federalолн! ¡Mueve la colota! ¡Mueve la colota! ¡A que no te atreves! ¡Muanta no la panza! ¡Mantillazo! La Colota